Bueno, hemos seguido con preocupación el estado de salud del muy querido y respetado Federico Campbell, este escritor, periodista, un gran intelectual que, bueno, pues está transitando por problemas de salud y que nos llevan, bueno, pues a estar al pendiente de lo que se informa por parte de su familia, de qué ha sido diagnosticado, de qué está sucediendo con este muy estimado Federico Campbell. Y le agradezco a su hijo, Federico Campbell Peña, que nos permitas conocer cómo está tu papá, cómo está nuestro estimado Federico. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, a ti ya de auditorio, pues gracias por el espacio. Efectivamente se comprobó que mi papá contrajo, no se sabe dónde, si en el DF o en Tijuana, pues H1N1. Se confirma. Sí, los resultados fueron positivos, desde que se internó aquí en el Hospital Moselle, en el DF, la noche del jueves se le suministró Tamiflu, pero estuvo ya tan grave que el mismo viernes entró en una crisis e ingresó a terapia intensiva, los mejores neumólogos cuidándolo, y bueno, también retrovirales, y también antibióticos o contrabacterias, pero bueno, esto se fue complicando a lo largo de la semana, tuvo dos arritmias, y luego tuvo complicación renal, lo cual requiere de hemodiálisis, y ayer tuvo una cosa cardíaca fuerte a las siete de la tarde, una crisis cardíaca, y bueno, pues aquí la situación es que el H1N1 rebasa ya todo, incluso no se le transportó al INER, allá en Tlalpan, porque está saturado, hay por lo menos 45 pacientes entubados, como mi papá, ahí en el Instituto de Respiratorias en Tlalpan. ¿Y no hubo lugar? No hubo lugar y era riesgoso el traslado en ambulancia, por aquello de los respiradores que tiene que estar conectado, agradecemos mucho a las autoridades del INER que facilitaron el espacio, pero más que nada pues era riesgoso, ¿no? ¿Y está en el Mosel todavía? Sí, aquí en el sexto piso han llegado muchos amigos, sus alumnos, y pues esa muestra de solidaridad en las redes sociales y por teléfono las agradecemos muchísimo, realmente nos dieron aliento. Desde luego que muy acompañado tu papá y ustedes por el enorme aprecio que se tiene por la tarea, por el trabajo, por la presencia permanente de tu papá en la literatura, en la escritura, en el periodismo, todo lo que significa en la promoción de la lectura a través de la Feria de Tijuana, en fin, todo lo que representa el apellido Campbell, así que estamos más que al pendiente, más que preocupados por la circunstancia que nos describes, Federico. Tenía también información, dime si efectivamente es así, de que además del tema de la influenza y del H1N1, había ciertos problemas de carácter renal. Sí, tuvo problemas renal y entonces hubo que hacer hemodiálisis. O sea, se fue complicando el cuadro porque el virus cuando entra golpea otros órganos y como cadena, como dominó, afecta a otros. Oye, lo que yo sí quiero apoyar es la demanda del Senado hecha de las autoridades federales para que ya se entregue un informe ciudad por ciudad, estado por estado, del número de muertos por H1N1, y a ver si es necesario decretar la alerta epidemiológica, como aquellos años pasados, porque sí nos están diciendo que ya es para que todo mundo traiga tapabocas en el metro, que haya en todos sitios crema gel, para lavarse manos, extremar medidas de precaución. Y tú te pronuncias porque se diera esta información desglosada del país en materia de casos y de pacientes de influenza que hayan fallecido. Sí, sí, la familia Campbell está apoyando al Senado, la minuta del Senado de antier, el punto de acuerdo del Senado. Tu papá está siendo ya tratado con el Tamiflu, como dijiste, ¿verdad? Sí, sí, al grado que ya desapareció en el H1N1, casi 90%. ¿Llegó a tiempo el tratamiento? Sí, y bueno, pues eso ya se eliminó, pero sí hay complicaciones consecuentes. Del conjunto de cosas que dijiste, pues estaremos, Federico, en comunicación contigo, si me lo permites, para seguir de cerca lo que pase, deseando desde luego que salga del trance pronto y que regrese a sus actividades tu papá. Muchas, muchas gracias. A ti, Federico. Gracias, Federico Campbell Peña, colega periodista mexicano también, y pues hijo de Federico Campbell, este muy importante colega que está en esta circunstancia, de Tijuana, él, como sabemos, ensayista, narrador, gran traductor, y bueno, pues con una gran presencia, digámoslo así, en el mundo intelectual mexicano.